Hola, mi nombre es Mari y les doy la bienvenida a Crochet MC, el canal en donde tejemos sueños paso a paso. En este video tutorial vas a aprender a tejer estos zapatos de pollita en todas las tallas para bebé. Iniciamos. Para empezar, los zapaticos debes tejer dos suelas exactamente iguales. Por aquí en el circulito de información te dejo los videos de cómo elaborar las suelas. En ellos te explico qué número de agujas usar y los centímetros por cada talla. Este que yo voy a elaborar mide 9 centímetros de largo, que es la talla más pequeña para bebé, 0 a 3 meses. Y la tejí con la aguja doble 0. Con esta misma aguja voy a tejer el resto del zapatico. Y esto aplica para todas las tallas. Con la aguja que tejas la plantilla, con esa vas a tejer el resto del zapato. Yo aquí no corté la hebra para continuar tejiendo acá. Vamos a empezar haciendo una cadena. Esta cadena, para que te quede ahora más fácil verla, la puedes marcar. Todo tejido, en la parte de arriba, como te lo había explicado en el curso para principiantes, deja algo así como una espiga. Que se compone aquí de un arito y otro arito en esta parte. Entonces, normalmente, para hacer cualquier punto, insertamos por los dos aritos. En esta vez, para poder alzar la zapatilla, vas a tomar solo la parte de atrás del punto. Enganchas y sacas. Te quedan dos aros en la aguja, enganchas nuevamente y sacas por los dos. Aquí hicimos el primer medio punto. Vamos a hacer el siguiente. Recuerda, no tomas las dos hebras, sino que tomas por esta parte de atrás. Enganchas y sacas, y sacas por los dos. Tomas la parte de atrás, enganchas, sacas, te quedan dos, y sacas por los dos. Y así lo vas a tejer hasta llegar al marcador. Una vez llegues al final del marcador, a mí acá me falta un punto, voy a hacer el último punto. Cuando ya has llegado al marcador, lo retiras, y ahí vas a tener la primer cadena con la que levantamos esta vuelta. Entonces, lo que vas a hacer es, vas a tomar, aquí también se hace una espiga. Entonces, acá no vas a tomar la parte de atrás, sino que vas a tomar la parte de adelante y vas a cerrar esa vuelta con un punto deslizado. Lo hacemos tomando la parte de adelante para que quede mucho más pulcro este terminado acá. Entonces, ya tejimos la primer vuelta después de la suela. Lo que vas a hacer es, vas a doblar lo que llevas de esta manera. Te fijas que en la parte de acá, esto te quede recto. Lo doblas de esta manera y por la parte más angosta que es el talón, ahí vas a marcar la mitad. Vamos a empezar la segunda vuelta. Levantas con una cadena. Si te queda difícil verla, te recomiendo que la marques. O si no, pues la puedes seguir tejiendo así. Y en esta vuelta, vas a realizar un medio punto por cada medio punto de la vuelta anterior. Así lo vas a hacer hasta que llegues al primer marcador. Una vez has llegado al marcador, lo retiras, insertas tu aguja en ese mismo punto, enganchas y sacas, te quedan dos anillos. Estos los vas a dejar así. Vienes al otro punto, al orificio siguiente, enganchas y sacas y ahora vas a tener tres aros en la aguja. Enganchas nuevamente y sacas por los tres. Con esto hicimos una disminución para darle un poco más de forma acá en el talón. Y vas a continuar haciendo medios puntos hasta llegar a la cadena de inicio, que es la que tenemos acá marcada. Como en la primera vuelta, vas a tomar la parte de adelante de la cadena, solo esa parte, y cierras con un punto deslizado. Iniciamos la vuelta número 3. Esta vuelta la vas a tejer toda en medio punto hasta que llegues a esta cadena. Para la talla 0 a 3 meses, que es esta que yo estoy haciendo, y la 3 a 6, vas a tejer otra vuelta adicional. Para la talla 6 a 9 y 9 a 12, vas a tejer dos más. O sea, la talla 0 a 3 y la 3 a 6, iniciamos acá con tres vueltas de medio punto. La 6 a 9 y la 9 a 12, las vamos a iniciar con cuatro vueltas de medio punto. Una vez realizadas las vueltas necesarias para la talla que deseas realizar, vamos a empezar a hacer disminuciones en esta parte más ancha. Entonces, lo que vas a hacer es doblar lo que llevamos. Te aseguras que esta parte quede recta. Entonces, la doblas. Y acá de la mitad cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en esta octava espiga, ahí vas a marcar. Ahora, vamos a empezar esta vuelta. Entonces, levantas con una cadena y realizas medios puntos hasta llegar al marcador. Cuando llegues al marcador, lo retiras. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En este punto, que fue donde acabamos de quitar el marcador, ese lo vas a dejar libre. Ahí no vas a tejer. Vas a tejer en el siguiente punto. Y ya con eso hacemos la primera disminución. Entonces, hicimos este primer medio punto. Vamos a tejer en total 4, 2, 3, y 4 medios puntos. El punto que sigue no lo vas a tejer. Lo saltas y tejes nuevamente 4 medios puntos. 3 y 4 medios puntos. Igual, este no lo tejes, tejes 4 medios puntos. 2 y 4. Y vamos a hacer la última disminución. En este punto no tejes, tejes en el que sigue. En total, tejes 4 disminuciones. Acá ya empieza a tomar forma al zapatico. Vas a terminar esta vuelta tejiendo un medio punto por cada medio punto de la vuelta anterior. Cuando llegues al final de esta vuelta es muy importante que recuerdes cerrarla en la primer cadena que hiciste, tomando solo la parte de adelante. Seguimos haciendo las vueltas de disminución. En esta también la vas a doblar. Tercercioras que este quede recto. Y vas a contar 7 puntos a partir de la mitad. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este séptimo punto ahí vas a poner el marcador. Ahora esta vuelta la vas a empezar tejiendo medios puntos. Levantas con una cadena y tejes medios puntos hasta llegar a este marcador. Cuando llegues al marcador. Lo retiras. Y ese punto lo vas a dejar libre. Empiezas a tejer. Haces un medio punto en el punto siguiente. Ahora, enlazas tu aguja. Cuentas 1, 2 y la insertas en el tercer punto. O sea que aquí te van a quedar dos puntos sin tejer. En total tejes 6 puntos altos. Yo ya hice después de la disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Ahora, nuevamente dejas libres dos puntos. Haces un medio punto en el tercero. Dejas otro libre y en el que sigue otro medio punto. Tú te vas a dar cuenta que esta disminución te quedó bien porque esta línea de acá, que es la de las cadenas iniciales de la plantilla, deben quedar así. 3 de este lado y 3 de este. Ahora, después de que has realizado estas disminuciones, vas a seguir todo hasta el resto de vuelta haciendo medios puntos. Vamos a hacer la última vuelta en nuestro zapatico. En esta vuelta también vamos a elaborar la hebilla. Vamos a marcar inicialmente dos puntos, que son los medios puntos que están al lado de los puntos altos de la vuelta anterior. Aquí está el punto alto, el medio punto que está en la vuelta, que está al lado. Aquí está el punto alto. Voy a marcar el medio punto que está al lado. Para cualquiera de los lados que necesites hacer de la hebilla, siempre es necesario que marques estos dos puntos. Ahora vamos a hacer la hebilla del lado izquierdo. A partir de este primer marcador vas a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto vas a poner un marcador. Y aquí vamos a empezar la fila con un punto cadena y elaborando medios puntos hasta llegar a este primer marcador. Después de que lleguemos al primer marcador, lo retiramos y en ese punto hacemos un medio punto. Ahora vamos a levantar las cadenas para hacer la hebilla. Si estalla 0 a 3 meses vas a levantar con 13 puntos cadena. Si estalla 3 a 6 con 16 puntos cadena. Si estalla 6 a 9 con 19 puntos cadena. Y si estalla 9 a 12 meses con 21 puntos cadena. En mi caso yo necesito 13 puntos cadena. Ya realicé mis 13 puntos cadena aquí. Voy a enlazar mi aguja y me vengo contando 1, 2, 3. Y en la cuarta cadena voy a insertar la aguja y voy a hacer un punto alto. Y voy a realizar un punto alto por cada punto cadena hasta llegar al final. Yo ya realicé todos los puntos altos para la hebilla. Ahora en este mismo punto de donde salieron las cadenas, ahí voy a hacer un último punto alto. Y voy a seguir realizando medios puntos hasta llegar al siguiente marcador. Aquí llegué al siguiente marcador. Lo retiro. Y en ese punto no voy a tejer. Voy a empezar a tejer medios puntos en el punto siguiente. Voy a hacer dos medios puntos. Esta disminución que te voy a explicar acá. Aplica para cualquiera de los dos lados de la hebilla. Entonces te lo voy a explicar solo una vez. Vamos a retomar. Aquí yo ya había quitado el marcador. Realizo dos medios puntos. Ahora en el punto siguiente realizo un medio punto pero no lo cierro. Inserto la aguja, engancho y saco. Ahora me quedan tres anillos en la aguja. Engancho nuevamente y saco por esos tres. Aquí con esto hicimos una disminución. Realizo dos medios puntos y llegué al siguiente marcador. Lo voy a retirar y en ese punto que tenía marcado no voy a tejer. Tejo en el siguiente. Si estás elaborando la hebilla del lado izquierdo. Entonces aquí lo que vas a hacer es terminar toda esta vuelta. Aquí rematas y cortas y ya acabaste el zapatico. Para tejer la hebilla del lado derecho. Después de que realizaste la disminución vas a seguir haciendo los puntos suficientes para llegar hasta tu marcador. Después de que llegues al marcador lo retiras. Realizas un medio punto. Y levantas las cadenas suficientes de acuerdo a la talla que estés realizando. Después de realizadas las cadenas. Enlazas tu aguja. Cuentas uno, dos, tres. Y en la cuarta cadena. Y a partir de la cuarta cadena vas a empezar a tejer puntos altos hasta llegar a la última cadeneta que hiciste. Después de que realices el último punto alto de la hebilla. Vas a realizar un punto alto en este mismo orificio de donde salieron las cadenas. Y ahora vas a realizar medios puntos hasta terminar toda la vuelta. Para hacer el pico de nuestra bollita vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado. Ubicas el hilo de esta manera. Vienes y le cruzas la parte larga. Formas un anillo y le cruzas la hebra larga por la mitad. Aquí ya tienes el nudo deslizado. Vas a realizar una y dos cadenas. En la primera cadena que realizaste insertas la aguja y realizas un medio punto. Giras. Levantas con una cadena. Y vas a realizar dos medios puntos. Y con esto ya realizamos el pico. Vamos a asegurar con un punto cadena. Tiramos del hilo. Y cortamos. De esta pieza vas a tejer dos exactamente iguales. Estas hebras restantes las vas a traer para esta parte del tejido. Y con ellas vas a hacer dos nudos. Después de que asegures bien. Cortas. Ahora vamos a realizar el moñito de nuestra bollita. Vamos a iniciar el moño haciendo un anillo mágico. La parte corta la ubicas así. Y con la parte larga que es la que va al ovillo vienes. Y cruzas acá. Después con la aguja traes esta hebra. Le das una vuelta. Con estos dos dedos los sujetas. Y realizas tres puntos cadena. Realizas cuatro puntos altos. Después de que realizas los cuatro puntos altos. Aquí las cadenas nos van a contar como un punto alto. O sea que. En total tenemos cinco puntos altos. Vas a realizar dentro del mismo anillo mágico. Un punto deslizado. Vas a realizar una, dos y tres cadenas. Y nuevamente cuatro puntos altos. Después de que realices los últimos cuatro puntos altos. Vas a. Dentro del mismo anillo vas a realizar un nudo deslizado. Tiras de la hebra. Para cerrar el anillo mágico. Y aquí cierras con un. Punto cadena. Tiras de la hebra. Y la dejas un poquito larga. Y cortas. Y esta hebra que quedó larga. La vas a cruzar. De esta manera. Volteas el moño. Y con esta hebra que es la inicial con la que empezamos el anillo mágico. Vas a hacer un nudo. Vamos a terminar el zapatico formando la carita del pollito. Entonces lo primero que vas a pegar va a ser el pico. Que te va a servir como base para ubicar bien los ojitos. Entonces lo ubicas. Lo más centrado posible. De la parte delantera. Y con aguja e hilo de coser. Yo prefiero hacerlo con aguja e hilo de coser. Porque como esto es una pieza tan pequeña. Entonces va a ser mucho más fácil. Después de pegar el pico. Vas a ubicar los botones. En estos. En estas esquinas. Los pegas también con aguja e hilo. Y por último vas a pegar el moñito. Este moño lo pegas. De manera que te dé. Para pegarlo al lado de este extremo de la hebilla. Y por último vas a pegar el botón para asegurar la hebilla. No olvides esconder esta hebra. Y así quedaron nuestros zapaticos de pollita. Espero te haya gustado este video. Si fue así dale a la manito. Comparte con tus amigos. Y te invito a suscribirte a mi canal. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos.